25 limones Tiene una rama Y amanecen 50 por la mañana Sí señora Estamos en el sector de Talquita Y venimos a ver a la señora Uristela Que es cantora Canta maravilloso Oiga, le digo, al tiro que venimos con cámara Vimos un artículo Un artículo en el que hablaba de las casas de canto Del siglo XIX Leímos la descripción Y fue como, wow Esto es todo lo que nos gusta hacer Entonces nos propusimos hacer esta Revivir, podríamos decir O quizás crear nuestra propia Casa de canto, nuestro propio boliche Donde fueran los amigos a divertirse Y a encontrarse Y a comer Junto al río Mataquito Voy camino a Bichuque Embajo un cielo estrelladito La bruja da su consejo Lo que mi abuela guisaba Algunas cuecas son recetas Hay otras que son como recetas de tradiciones O medias mágicas No solo de comidas Son puras exquisiteces Lo que esta pócima lleva Así tu vuelo renuevas Ollejo Baba y cien pieses La escena de la música callejera Es como lo que hoy en día Está pasando Y en este caso La casa de canto Es una expresión más De lo que sucede En un movimiento cultural Los chicos acá viven en Bichuquén Yo vivo en Santiago Y Paula vive en La Ligua Esa es otra canción Que tengo a mi hijo Que me atormento yo mismo Me gusta sufrir Bueno, muchas gracias por estar acá Con nosotras Estamos muy felices Teníamos mucha ilusión Mucha ansiedad De poder volver a hacer estos almuerzos Se confundían las casas de canto Con las casas de niñas Creo que ahí hubo Un cierto elemento de desprestigio También hubo un cambio cultural Porque del piano Que era central Desde finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Se pasó a un predominio De la guitarra Y el lugar de encuentro Y de la fiesta Dejó de ser la casa de canto Y fue la peña folclórica Nuestro sueño Sería ser una casa de canto Itinerante En la que pudiéramos viajar Por distintas localidades Y el menú Hacerlo en base A la cocina antigua De esa localidad Cada lugar de Chile Cada territorio Tiene una riqueza Que siento yo No está totalmente valorada Y si no volvemos hacia atrás No miramos hacia atrás Y nos vamos a las raíces Creo que no hay futuro posible Yo siento que particularmente Aquí en Michigan Hay personas Que están como Muy deseosas De encontrarse Hay algo como Que está súper Que está como reprimido Culturalmente Quiero volver Y quiero volver Con expresiones Como poemas además Como cuentos Ay me emociona Disculpen Deseo lo mejor Para ustedes Los jóvenes Yo creo que nos pasa A las dos Que este es un espacio Que llegó muy inesperadamente A nuestras vidas Que prosperó muy rápido Y es un espacio De mucha felicidad Música 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 Gracias por ver el video.